Imagínate que puedo mentir y se me escapa que te quiero Imagínate que tengo el poder de volverme más sincero Imagínate que el mundo va al revés y solo yo te espero Que empiece el baile, que tengo tu caribe en Buenos Aires Que tengo los anillos y el enlace, que tengo reservada la emoción Que empiece el baile, que viní tu lencería y ese encaje Que tengo conocerte por delante, que tengo repertorio en tu lugar Hoy te voy a dejar, después de haber sido un poquito poeta Hoy te voy a dejar, que vuelvas a verme llegando a tu meta Hoy te voy a tratar, con todo el cariño del mundo y la lengua Hoy te voy a llevar, a todos los mares, otros planetas Hoy te voy a quitar, toda la ropa que tenga etiqueta Échame de menos, échame de menos, échame de menos Échame de menos, échame de menos, échame de menos Échame de menos, échame de menos, échame de menos Échame de menos, échame de menos, échame de menos Échame de menos, échame de menos Sólo si te vas, sólo si te vas Sólo si te vas, sólo si te vas Gracias.